Envía tu espíritu, envía tu espíritu, Envía tu espíritu, sea renombrada la faz de la tierra. Sea renombrada la faz de la tierra. Spirit of the living God, burn in our hearts, Envía tu espíritu, envía tu espíritu, Envía tu espíritu, sea renombrada la faz de la tierra. Sea renombrada la faz de la tierra. ¡Gracias!